hola amigos y amigas hoy les voy a explicar que estoy haciendo en este pechote yo estoy trabajando un pechote 2007 modelo 370 370 s sw año 2007 este el problema con este pechote es que tenía falla en un cilindro estaba fallando en un cilindro entonces se tuvo que cambiar el paquete de bobina si ustedes pueden ver toda esta pieza color ámbar que tengo aquí es la bobina de encendido este es un sistema de bobina de encendido tipo por desecho una bobina alimenta dos cilindros y la otra bobina se queda alimentando los dos según orden de encendido les voy a explicar rápidamente cómo es el proceso de desinstalación primero para que tengan espacio tienen que quitar la tapa la tapa la tapadera que protege la bobina que está que sólo lleva seis pernos pueden ser torsos o golosos dependiendo de cómo esté el carro claro después tienen que desinstalar estas mangueras que son antes de esta parte para que tengan más espacio que son las mangueras del sistema de emisiones de gases y cuando ya tengan todo libre sólo se quedan quitando estos unos pernitos torques que están aquí estos son unos torques son torques 15 son torques 15 son torques 15 sólidos son torques 15 tipo sólido no son de seguridad lleva uno aquí uno aquí otro por aquí y otro por aquí la idea la idea al desinstalarla y al volver a instalar es que lo hagan cruzado para evitar daños en el de la pieza y ya sólo se se hizo no se saca la bobina ahorita la tengo puesta porque ya la estoy armando otra vez no quería ser muy largo el vídeo pero eso es más que todo lo que le quería comentar amigos la falla fue porque le estaba fallando se estaba trabajando sólo con tres cilindros eso ha sido todo amigos y amigas espero que el vídeo ha sido su grado y sólo para para información el conector de diagnóstico de este carro va en esta parte aquí está la palanca de cambios y va en esta parte sólo tiene que quitar un hule protector del plástico que tiene protegido todo el conector y ahí pueden encontrar el conector de diagnóstico amigos se los voy a enseñar rápido porque ya tengo que entregar el carro pero es muy sencillo sacan el el monedero que llevan aquí quitan la tapa y ahí pueden ver el conector ob2 así que eso es todo amigos amigas espero que el vídeo ha sido su agrado nos veremos a la próxima cuídense